La batalla del 4 de abril, o batalla de Nayaf, fue un enfrentamiento que se llevó a cabo el 4 de abril de 2004, cuando un grupo de milicianos del ejército Almandí atacó la base española al Andaluz y a la ciudad de Iratidonera. A las 11.50 de la mañana se oyen los primeros disparos en la ciudad de Nayaf. La policía Iratidonera, que fue enviada para controlar la excepción de manifestación de la ciudad, es recibida a tiros y será obligada a asociarse en la base española al Andaluz. De pronto, la situación se escapa de control. La base comienza a ser atacada con fuego de fusilería y RPG. Tiradores de la milicia comienzan a disparar desde el cercano hospital de la ciudad. Un flancotirador iraquí alcanza mortalmente al capitán estadounidense Mati Eda, que se encontraba en la azotea de la base. Desde ese momento, las milicias iraquíes tratan abiertamente de tomar la base a la mano. Le esperaron varios movimientos, cuyas ametralladoras de 12,70 milímetros presentan problemas de empleabilidad. Los militadores del MOE español tomaron posiciones y comienzan a seleccionar blancos. Estos últimos observaron a través de sus miras como los insurgentes necesitaban niños para acarrear munición para los asaltantes, tratándolos en varias ocasiones en punto de mira, pero deciden que no abrir fuego contra ellos. Tropas salvadoreñas, que regresaban de realizar ejercicios de instrucción a los que son aquí, se ven obligadas a refugiarse en la comisaría local y la cárcel, a la espera del rescadero. Logran avisar por radio al mando de la base de que se encuentran atrapados, desde donde tuvieron que combatir a los militantes y rescatar a miembros importantes de Estados Unidos destacados en la ciudad. Los blindados españoles BMR, que defendieron el perímetro de la base, se vieron obligados a emplearse a fondo, para evitar que el enemigo entrara en la base. Sin embargo, los constantes problemas de estos vehículos con sus ametralladoras, obligaron a su tripulación a enfrentarse al enemigo desde las escotillas de los milos. Con el ataque generalizado en todo el perímetro de la base, y recibiendo fuego de mortero, se ordena a los BEC españoles reforzar la entrada principal. Mediante el cañón de 25 milímetros, se abate a los atacantes que intentaron ocultarse, tras vehículos o muros de ladrillo. Los francotiradores del MOE localizaron al francotirador insurgente que abatió al capitán estadounidense. Utilizando un rifle barrio de 12-70 milímetros, fue eliminado. A lo largo de la batalla, los tiradores del MOE causaron tres bajas más confirmadas. Una furgoneta intentó entrar en la base, siendo inmediatamente destruida por el fuego de los 20. Esto hizo disminuir la intensidad de los ataques. Finalmente el ataque sobre la base fue repelido completamente, y a medida que la situación se normalizaba, se comenzó a organizar una partida de rescate para las tropas situadas en la cárcel. Para sorpresa de los españoles, y sin esperar instrucciones, tropas salvadoreñas salieron a pie al rescate de sus compañeros atrapados en la comisaría y la cárcel. A mitad del recorrido, de unos 2 kilómetros, se hicieron varias emboscadas, y quedaron atrapados. Completamente rodeados e inmovilizados, se vieron obligados a combatir cuerpo a cuerpo. En la acción destacó el cabo Tolosa, al matar a 8 enemigos con su cuchillo. Durante el combate, murió el soldado Natividad Méndez, al fallar su M-16, y no disponer de bayoneta durante un combate cuerpo a cuerpo. El resto de tropas salvadoreñas debió perseguir a los enemigos para recuperar el cuerpo del soldado caído. El mando español, en la base al Andaluz, siguió la acción de los salvadoreños. Al percatarse de su crítica situación, el entonces coronel Alberto Asarta envió una sección al mando del alférez guisado. Este, guió las tropas de rescate, pero son detenidos por un fuego insurgente desde las azoteas y ventanas de las calles que tenían que cruzar. Minutos más tarde, una sección de BMR sale en apoyo de las tropas salvadoreñas, que se encontraban bloqueadas en las calles, eliminando amenazas y dándoles coberturas en los cruces y esquinas. La sección de BMR realizó dos viajes a través de Nayar. El primero fue para evacuar al muerto y a dos heridos graves de la calle. Y el segundo, para formar un convoy y dar protección a los vehículos del mundo. Finalmente, las bajas aliadas han sido cifradas en tres. Un soldado salvadoreño, un aliado iraquí y un capitán norteamericano. Y unos 250 por parte de los insurgentes. El coronel Asarta, el alférez guisado y el sargento Vergara recibieron por estación sendas cruces del mérito militar con distintivo rojo. Es hermoso servir a la patria en la vida militar. Es escuela de hombres honrados que se entrega a la lucha. Su divisa no duele a mi miedo, su destino es el fin. Si es preciso, mi vida doy para que haya morir. En sus vidas me siento cruzado por la fe y el valor. Soy soldado y estoy obligado a entregarme con ardor. Nada importa. Es fallas primero y su gloria es inmortal. No usaré con quien nunca aprenda y sabré ser su hijo más real. Mi vida entera le dedicaré. Sí, cuando me llame, allí formaré. Tuve tú, con decisión, marchemos juntos con fervor. Defender hasta morir nuestra bandera bicolor. Amén. 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 Amén.